Desde el Consejo de Bogotá también hubo reacción frente a las irregularidades en la identificación de Duván Barros que se dio hasta el 11 de julio y cuyo cuerpo estaba en medicina legal desde el 6 del pasado mes. El protocolo de Minnesota de Naciones Unidas y toda la normatividad internacional de la cual Colombia hace parte obliga a generar investigaciones expeditas con prontitud y sin dilaciones. Pues eso fue exactamente lo que pasó acá. Acá hubo dilaciones y no se resolvió con prontitud y se dio información imprecisa sobre la muerte de un desaparecido. Y a esta hora hacemos contacto con Rubén Darío Angulo, él es médico forense, investigador, conocedor de estos casos. Doctor Angulo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en Noticias Capital. Muy buenas tardes. Bueno, doctor Angulo, sobre este caso de Duván, Felipe Barrios, joven de 17 años, pues que fue encontrado por las autoridades, llevado a medicina legal, pero después de un tortuoso hecho, los familiares, su mamá no lo había encontrado. Se había encontrado al día siguiente, pero las autoridades no lo reportaron y no fue identificado también por la propia familia. ¿Qué fue lo que falló en este proceso? Bueno, desde el comienzo de la inspección a cadáver, hay un primer respondiente que debe cuidar toda la escena del delito, el lugar de los hechos. Entonces, entran todos los peritos de criminalísticas que hacen la inspección a cadáver, comenzando con la fijación del cadáver o del lugar de los hechos a través de fotografías, planos, planimetría, fijación con videos, etc. Entonces, hay un recuento general de la primer elemento material probatorio, que es el cadáver. Entonces, ese cadáver tiene una fijación muy específica con todos estos elementos que le digo, comenzando con las fotografías, que son plano general, detalles con el rostro, etc. etc., etc., en los elementos criminalísticos que se usan en toda investigación de muerte en lugar abierto. ¿Por qué llegan en una confusión, por lo menos por lo que cuenta la mamá de Duván, hablando que a ella le dicen que se trataba de un hombre de aproximadamente 40 años cuando su hijo tenía 17 años y se trataba precisamente de esa persona? Además, al encontrarlo y al saber que la muerte fue por causa de inmersión, como dicen las autoridades, ¿cambia mucho un cadáver, cambia mucho un cuerpo cuando ha estado inmerso en el agua 24 horas después? Sí, claro. Si depende si la persona murió por inmersión o fue tirado al agua después de muerto. Hay unas características tanto internas que se observan en la necrosia, en los pulmones generalmente, y en las vías respiratorias como la nariz, el hongo y demás. Entonces, sí hay diferencia entre si se ahogó, por decir claramente, o muerto, fue arrojado al agua, por las características que les digo que se establecen en la necrosia. Es decir, ¿no es tan fácil que se pueda conservar algún tipo de dato, algún tipo de confirmación de identificación por parte de las autoridades cuando se hace este cruce de datos entre los familiares que están buscando a sus familiares desaparecidos y los CNN que en este momento se encuentran registrados en medicina legal? No, la identificación es bastante sencilla porque es que lo primero que uno toma son las fotografías. Eso está establecido en las normas. Entonces, hay una descripción que se hace a través… Si hay un documento que nos diga la edad, bien, se establece. Pero si no hay documento, hay unos elementos de características sexuales y secundarias que se establecen a través de protocolos y normas establecidos por el Instituto de Medicina Legal y por el mismo Código Presento Penal, el artículo 405 del Código Presento Penal. Entonces, los elementos a desarrollar para determinar edad están la talla, el peso, el desarrollo pondo postural, las radiografías digitales que se hacen como el cartograma, también se establecen fotografías odontológicas que se llaman periapicales y la clasificación de TANN. La clasificación de TANN es una clasificación que le determina a uno el desarrollo que ha tenido la edad que tiene la persona por esta clasificación, que se llaman criterios de TANN, que son caracteres sexuales secundarios y se miran en el desarrollo del vello púbico, del vello asilar, el desarrollo genital, etcétera, que son cinco criterios que determinan aproximadamente la edad que tiene la persona indocumentada. Doctor Angulo, qué pena interrumpirlo, pero por el conocimiento que usted tiene por dedicarse a estos casos, por ser investigador, médico legista, ¿se pudieron haber cometido algún tipo de errores en el proceso de identificación por parte de la familia, por parte de medicina legal, por parte también de las autoridades? ¿Se alcanza a ver algún tipo de irregularidad? Es decir, tratándose de una persona de 17 años a 40 hay mucha distancia y si fue por parte de las autoridades, pues sí pudo haber un error, porque una persona de 17 años es muy fácil clasificarla a una edad clínica aproximada, a una edad de 40 años, porque su desarrollo orgánico está en ese momento totalmente diferente y el perito está, tanto el que hace la inspección al cadáver como quien realiza la necrosia está en capacidad por su estudio criminalístico para determinar esa función de aproximarse a la edad de la persona, de los CISO, en este caso. Doctor Angulo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Capital y una feliz tarde. Bueno, que esté muy bien.